¡Hey! ¡Hey! Nakama, ¿es tu primera vez en el canal? Pues déjame darte la bienvenida. Bienvenido a la Legión de los Piratas Corazón. Te quiero contar que si te suscribes al canal, conseguirás tal vez este muñeco de Lau. Ok, no. Bueno, si te suscribes te aseguro que conseguirás unirte a la Legión de los Piratas Corazón, la tripulación de Lau, donde te divirtirás con todo el contenido que traigo semanalmente al canal, como por ejemplo curiosidades de animes, talks de animes como chicas sexys de Naruto, One Piece u otros. Y de vez en cuando nos faltará la review del manga de One Piece que sale cada semana. Vamos, pásate a ver uno de mis últimos videos. Sé que te informarás con las curiosidades y demás. Si gustas, me puedes dejar un mensaje en la página de Facebook del canal, Laud y Dragnet, donde me puedes dejar cualquier sugerencia para el canal. Más bien te cuento que posiblemente retome haciendo teorías de diversos animes, y ya estoy planeando hacer algunos vlogs de eventos de anime y dar a conocer más sobre mí. Todo eso depende del crecimiento del canal, pero juntos podemos hacer todo. Únete a la Legión de los Piratas Corazón, la mejor banda pirata después de los boogie wars. Únete a que hay chicas sexys y mucha suculencia. Hey, hey, Nakama. No te olvides de pasarte por el segundo canal, Ox Animes, y mi canal colaborativo Chalas, cada uno con su respectivo trailer. Te agradezco por tomarte el tiempo de revisar el canal, y no dudes en ver los demás videos que sé que te encantarán. Más bien te dejo aquí mis últimos videos. ¡Disfrútalos! Gracias por tu visita y espero te unas a la Legión de Piratas Corazón. Se despide tu gran amigo Laud. Saludos, cuídense. Gracias.